¿Alguna vez escuchaste la frase, ya es tarde? Ya es tarde. Quería hacer algo, soñé con algo y ya es tarde. Ya es tarde. Pasó el tiempo. Es muy importante saber que para nuestra Sagrada Torá no existe tal cosa. Te voy a contar una historia impresionante. Había un gran sabio judío que hasta sus 40 años no sabía leer e escribir. Y era una persona que no estaba cercana a la Torá, básicamente estaba muy alejada de la Torá. Y una vez vio lo siguiente. Vio gotas de agua que caían sobre una piedra y vio abajo de la piedra que había un gran agujero. Entonces, ¿qué razonó? Estas gotas caen durante muchísimo tiempo en esta piedra y estas gotas de agua que son, que son gotas de agua, tuvieron el éxito de romper una piedra. Si tal cosa sucedió, seguro que mi corazón de piedra puede ser abierto. Así como el agua moja esa piedra y la parte, así la Torá, también la Torá, nuestra Santa Torá, se asemeja con el agua y va a poder abrir y hacer que mi corazón sea sensible a la Torá y a los preceptos divinos. Por lo tanto, este gran sabio comenzó a sus 40 años a ir a la escuela, a primero de escuela, a leer, a aprender, a leer, a escribir. Y así comenzó de cero, a los 40 años. Y se constituyó, se configuró, se transformó en uno de los sabios más grandes de toda la historia del pueblo israelí. La Torá oral del pueblo israelí es en gran, en gran, en gran parte por su mérito. Por lo tanto, aquí vemos que cuando tú tienes un sueño, tú quieres algo que sabes que es bueno, obviamente sabes que es bueno, sabes que es éticamente bueno, sabes que tiene que ver con la voluntad de Dios, de ser algo bueno por el mundo, por la humanidad. Nunca digas eso es tarde, siempre hay tiempo, nunca es tarde, siempre hay tiempo. Y cuando tengas dudas, que te puedas inspirar en la historia que te conté, de cómo nuestros sabios saben esta ley, saben esta ley de que nunca es tarde, siempre hay tiempo. Que tengamos el mérito de siempre ser jóvenes. ¿Qué significa ser jóvenes? Nunca decir, no, yo ya, no, ya para mí ya pasó, no. Siempre, nuestros sabios dicen, siempre hay que ser joven, no importa la edad, joven internamente, vivir joven, es decir, renovarse, constantemente renovarse y querer siempre hacer la voluntad de Dios con mucha alegría y buen corazón. Muchísimas bendiciones. Gracias.